Hola, soy Joseph Rodríguez, uno de los fundadores de VLA, y tengo cuatro noticias para ustedes, así que quédese hasta el final. Número uno, si le da miedo lo que son las cámaras grabarse o le gustaría mejorar la comunicación, pues tendremos en nuestro Masterclass al Kevin Barrantes, periodista deportivo de nada más y nada menos que la Champions League, titulando con su taller Camino a la Champions, y nos va a enseñar cómo superar esos miedos en las cámaras, cómo comunicarnos mucho mejor en un taller de cuatro horas con invitados especiales que va a ser este sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana Costa Rica, 5 p.m. en España. Número dos, nos encanta ayudar y nos hemos aliado con Ronald González, técnico nacional y una gran leyenda del fútbol costarricense, en el lanzamiento de su libro titulado Ser Futbolista y Después Qué. Este libro narra la carrera de Ronald González durante su profesión futbolística y luego de su retiro, al lado de otras grandes leyendas del fútbol que cuentan cómo ellos también hicieron carrera luego del fútbol. Me encanta la ayuda que vamos a estar haciendo con Ronald González porque quiere que apoyemos al futbolista, a que se eduque, a que aprenda inglés, a que aprenda portugués, a que aprenda finanzas de marketing. Así que las ganancias de este libro sin fines de lucro serán dadas a Asojupro, quien utilizará parte de estos recursos en educación para los futbolistas, donde VDA entra ahí para ayudar. El lanzamiento será este jueves 10 de diciembre y estaremos en conferencia de prensa a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica. No se pierdan este lanzamiento, estaremos dando libros por acá en VLA y también los invitamos a que lo compren, lean la gran leyenda de Ronald González y apoyen a esta noble causa. Número 3. Estamos en alianza con Sykes, quien está buscando personal calificado que sepa de inglés, portugués, virtualización, redes, servidores y otras habilidades técnicas. Esta alianza es de los convenios que tiene VLA Jobs para buscar trabajo a los estudiantes o público en general. ¿Qué quiero que haga? Quiero que revise qué puestos hay en detalle y si usted aplica alguno de estos, llene el formulario, contáctenos y le vamos a ayudar en el proceso. VLA va a verificar si usted tiene el nivel de inglés y el nivel técnico para aplicar. Entonces es una forma de asesorarse mucho mejor a la hora de aplicar a estos puestos. Sykes es una maravillosa empresa. Soy ex Sykes y la recomiendo muchísimo. Así que aplique a estos puestos, búsquelos y dése cuenta lo que están buscando en el mercado. Número 4. Quiero darle un gran abrazo a un amigo que se nos une a la familia de VLA. Y es nada más y nada menos que Alexander Barrantes. Este es una persona que tiene muchos años de experiencia en finanzas. Fue auditor en la famosa firma KPMG y se une ahora a VLA como CFO y como gerente de la división de VLA Consulting, el cual abrirá una nueva división en finanzas. Estaremos brindando a nuestras empresas no solamente servicios en IT, sino que ahora abriremos servicios financieros de la mano de un gran líder. Alexander, bienvenido a la familia de VLA. Un gran aplauso y es un honor para nosotros tener a una persona de tal currículo al lado de esta gran familia. Muchas gracias y bienvenido. Noticias que tengo para ustedes hoy. VLA, recuerden que ayuda a las personas a lograr sus objetivos laborales por medio de la educación. Y estamos en este momento matriculando gente para los cursos que inician en enero. Haga conciencia y sepa que si usted quiere un mejor futuro, nadie, ninguna pandemia le va a poder robar lo que está aquí en su cerebro, en su mente. Invierta en educación, invierta en usted que este 2021 está lleno de muchísima esperanza y va a ser de las personas que tomen la decisión correcta de transformar sus vidas hacia las habilidades que están buscando el mercado. Nos vemos en el aula virtual y recuerden actitud ganadora.